Un coche bomba explotó en la madrugada del jueves en el Cairo contra este edificio de la policía. Al menos 29 personas, entre ellas seis agentes, resultaron heridas. El grupo Estado Islámico reivindicó el ataque. Una camioneta cruzó la otra calle y se detuvo y un tipo saltó de ella. Cruzó y se subió a una motocicleta. En un segundo hubo una gran explosión. La organización yihadista aseguró en su cuenta de Twitter que fue una venganza por los seis hombres ahorcados en mayo tras haber matado a unos soldados. La rama egipcia del grupo Estado Islámico reivindica regularmente atentados y ataques contra policías y soldados, desde que el ejército destituyó y detuvo al presidente islamista Muhammad Mursi y reprime a sus seguidores. Cientos de policías y soldados han perdido la vida en dos años.